Hola, namasté. Soy Swan Lan, bienvenido y bienvenida a esta clase de asanas paso a paso. Es una clase para ver los errores comunes en posturas básicas en el suelo. Para mucha gente que practica como principiante, pero también practicantes regulares que no se ven y no tienen una conciencia corporal tan desarrollada para entender dónde están los errores, los vamos a mirar en detalle. Vamos a empezar esta clase con Janus Shishasana, de Ho, la estería, a Kiara. Es una postura que se empieza sentada con las piernas estiradas. Y la espalda recta, que esto se llama Dandasana, la postura base, sentada con la espalda recta, que no es fácil muchas personas con falta de flexibilidad, aquí van a redondear un poco la espalda. Entonces, para aflojar esta tensión en la parte posterior de las piernas, hacemos Janus Shishasana doblando una pierna, la derecha, y llevamos el pie en el interior del muslo. Y vamos entrando en Janus Shishasana. Cuando hay falta de flexibilidad, toda la parte posterior, isquiotibiales, baja espalda, lo que pasa es que redondeamos la espalda para intentar llegar lo más lejos posible. Lo que hemos visto en la clase anterior de errores comunes en posturas de pie, queremos que la flexión se haga desde la cadera, desde este lado, y no solo desde la espalda para llegar lejos y tocar el pie. Entonces, volvemos a estirar la espalda erguida y miramos delante, donde queremos ir, la dirección, y nos plegamos desde aquí para ir a buscar el tobillo. No hace falta agarrar el pie y llegar muy lejos, pero si os fijáis, su espalda está recta, las dos nalgas apoyadas, y el cuello alineado con la mirada hacia adelante, no hacia abajo. Aunque se llame Janus Shishasana, cabeza a la rodilla, esto pasa solo cuando el pecho está abajo y que la cabeza está tocando la rodilla. En este caso es una flexión con una pierna doblada. Es más fácil que Pashimottanasana cuando las dos piernas están estiradas. Volvemos al tronco recto y vamos a ir directamente desde aquí a una postura que se llama Ardha Matsyendrasana, es una torsión sentada. Entramos, vamos a cruzar la izquierda, lo puedes hacer al mismo tiempo, y entramos. Y ahora, a partir de ahora, os voy a explicar. Como Kira es una practicante habitual, tiene buenos reflejos. Su cuerpo tiene una buena memoria de su práctica, de cómo colocar las cosas. Se lo voy a quitar. Vamos a relajar este pie. Y vamos a forzar una torsión de una persona que no está forzando desde la cintura, sino que está forzando desde los hombros. Entonces, este hombro, si os fijáis, está haciendo una rotación interna. Lo queremos poner más atrás. El hombro, solo el hombro. Vale. Es la diferencia entre este hombro hacia adelante, que va a buscar lejos, que intenta buscar lejos, y este hombro un poquito más hacia atrás. El pie de la pierna estirada está en flex. Estamos activando la pierna estirada en flex. Y para hacer una postura en la versión que yo conozco, el pie que está de la pierna doblada, a la altura de la rodilla. Ahora, en Dharma Yoga, yo lo he aprendido de esta manera. Hay otras maneras de entrar en esta postura de torsión. Vale. Seguimos. El tronco puede ir demasiado hacia atrás. Lo que buscamos es un tronco recto. Entonces, la voy a ayudar para entrar en la postura para que veáis. Levantamos este brazo. Inhalamos. Al exhalar, sacamos el aire para poder hacer la torsión. Saca el aire. Abrazamos o pasamos el codo. En lugar de mirar al suelo, mira hacia ahí. Y luego hacia atrás, encima del hombro. Manteniendo la cabeza recta y girada. Vale. La mano que está detrás es muy importante porque nos ayuda a girar un poquito más con el tronco recto en un mismo plano. Esta mano tiene que estar alineada en la misma línea justo detrás del sacro. Y no en cualquier sitio. Pero, que ahora teniendo brazos largos, quizás su mano está un poquito más lejos. Pero estaba bien donde estabas. Yo, por ejemplo, por proporción, mi mano parece estar más cerca porque tengo un tronco más largo. Quiere decir que cada uno tiene que autoajustarse en función de su propio cuerpo. Lo que no queremos, vamos a hacerlo mal, es demasiado cerca. Y veis que su hombro está demasiado alto. Lo que queremos es bajar este hombro y alejar un poquito la mano, lo suficiente, para hacer palanca y girar un poquito más con la mirada hacia el fondo. Y relajamos y volvemos. Vamos a pasar una plancha para ir a la media paloma. No vamos a mirar la plancha ahora, que la miraremos en la clase de errores básicos de saludo al sol. Como os fijáis, Kiara llega muy bajo. Quiere decir que su nalga de la parte doblada está muy baja porque tiene mucha apertura y rango de movilidad. Muchas personas, como no lo tienen, lo que hacen es que se dejan caer hacia el lado. Si os fijáis, para poder bajar la nalga, se ha abierto hacia el otro lado. Lo vamos a hacer en el otro lado para enseñarlo también. Vuelve y vamos a doblar la pierna derecha. Cuando digo se deja caer, os fijáis que sus dos caderas, en lugar de estar a la misma altura que el suelo, una está más alta. Esta cadera, este hueso aquí, está mucho más alto que el otro. Debería estar a la misma altura, pero para esto las personas no llegan. Entonces podemos utilizar un bloque. Volvemos a la otra pierna para enseñar el bloque. Fíjate, y si tienes dudas, el hueso de tu cadera es este. Se nota con los dos dedos. Si uno está torcido o está más lejos del suelo, es aquí que necesitas un bloque. Entonces elevamos esta cadera, nos apoyamos encima, nos sentamos una nalga encima, y yo, si busco el hueso de su cadera, está a la misma altura. Levanta un poco, pon los brazos delante para que le veamos. Aquí están los huesos, están a la misma altura, y no hay uno más arriba que el otro. Aquí está bien. Volvemos a bajar los brazos. El problema también es que si tienes un corre poco fuerte, muchas personas adelantan el tronco para aflojar aquí, porque es mucho más cómodo y mucho más agradable. Lo que buscamos es alargar verticalmente. Para esto, ¿qué haces? Activa el bajo vientre, mira adelante, y así puedes, porque estás alargando. Si no estás colapsando la baja espalda, estamos alargando y creamos espacio abajo. Es la única manera de poder tener la espalda erguida. Otro error que vemos mucho, su pie está bastante, estaba bastante alineado. Entonces, lo que pasa es que muchas personas se dejan aquí y así buscan estabilidad. Todo el empeine alineado con la pierna. Y aquí estamos en una media paloma correcta. Nuestro estilo de vida sedentario hace que perdamos movilidad en las caderas, cada vez más rígidas por sentarnos en sillas, en coches, en sofás, y hace que nos cuesta mucho bajar al suelo. Y es muy normal utilizar un bloque. Vamos a buscar la siguiente. La siguiente es Ustrasana el camello. Nos vamos de rodillas. Subimos en las rodillas. Primero, antes de entrar en la postura, es importante que para la mayoría de la gente, Ustrasana, la primera versión con los talones arriba, si tocamos los talones, es más que suficiente. Bajar los empeines al suelo ya es para gente que no tiene problemas de lumbares y que tiene una suficiente apertura de pecho, porque no es solo lumbar, es pecho también. Entonces yo recomiendo a mucha gente quedarse con esta versión de los talones arriba. Entramos en Ustrasana. ¿Qué pasa en Ustrasana para llegar? Y nos olvidamos del pecho y tenemos miedo a la lumbar. Nos vamos hacia atrás. Ustrasana correcto sería llevar la cadera hacia mí y que los muslos estén como si tuviera una pared, tocándome. Y esto es, si lo haces contra una pared, tendrías que tener los muslos contra la pared. La cabeza, cuidado, muchas personas tienen problemas de cervicales. O mirar hacia adelante o hacia arriba. Y nos quedamos aquí para Ustrasana. Y volvemos. Si esto es imposible para ti, dices yo, el camello pasó y espero la siguiente asada. No, hay una versión más sencilla de hacerlo. Manos en el sacro, dedos mirando hacia abajo. El sacro es el hueso grande que está al final de la lumbar. Abrimos el pecho igual porque buscamos una apertura de pecho y juntamos los codos. Empujamos caderas ligeramente hacia adelante. Y estamos en Ustrasana válido, sin colapsar hombros, codos juntos, abriendo el pecho, empujándolas, activando los muslos, utilizando piernas. Y no hace falta bajar si tu bumbar no te lo permite. Hay que trabajar las asanas con sentido común y en función de tu cuerpo y evitar hacernos daño. Y volvemos rectos y descansamos. Y nos sentamos en nalgas en el suelo para Navasana, la barca. Navasana es una postura no solo de abdominal, que esto es lo que parece, pero también de espalda. Vamos a entrar, ponte más en el centro. Así es. Y hacemos Navasana. Vale, estira un poco las piernas. Muchas personas, como no consiguen aguantar y están como temblando en esta postura, pero quieren parecer que pueden estirar un poco las piernas, lo que hacen es estiran piernas, redondean la espalda y aguantan aquí. El problema es que esto no es sostenible para tu espalda. Entonces, abrimos el pecho y doblamos las piernas. Piernas paralelas al suelo, sin tensar demasiado los pies. Brazos paralelos al suelo, más o menos a la altura de las piernas, mirando hacia delante y pecho abierto. Aquí estamos en un Navasana muy correcto. Y esto sería la postura para muchas personas. Queremos estirar, vamos a estirar piernas y muchas personas lo que hacen es bajar. Hacen esto, exactamente. Esto sería un Navasana incorrecto de quiero estirar las piernas porque yo puedo. Descansa. Y lo que hacen es redondear la espalda. Pues mejor, piernas dobladas, pecho abierto y buscar aguantar. En Ashtanga Yoga, en Navasana, se mantienen cinco veces cinco respiraciones. Con lo cual, mejor hacerlo correctamente desde el principio para no hacerse daño. Muy bien, pues esta clase se acaba aquí con estas posturas básicas en el suelo. Tenemos otras clases de posturas de pie y errores comunes de saludo al sol. Con mucho más prácticas en su online yoga estudio. Muchas gracias por practicar con nosotras aquí en mi canal YouTube. Y te invito a descubrir las clases de práctica de Hatha y Vinyasa, donde podemos trabajar estas asanas en su online yoga estudio. Gracias. Namasté. Namasté.